Ni en el conde llegará hasta las últimas consecuencias con tal de volver a tener a su hijo Emanuel a su lado. No te pierdas todos los detalles aquí conmigo con Lady Comunica. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Oigan, con tanto revuelo con estas chiamacas, ¿con cuáles? Pues primero que lo de Frida Sofía, que volvió a despotricar de su mamá. Y pues ahora que Alejandra Guzmán, pues nada más le contesta que feliz día del niño, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa es otra historia y ya la desmenuzaremos poco a poquito aquí también. Ahorita vamos a hablar acerca de esta señora de Ninel Conde. Porque vaya odisea que está viviendo ella ahorita con la separación de su pequeñito hijo. Pero a ver, vamos por partes. Porque, o sea, ni siquiera yo, que ni estoy buenota, ni estoy bonita, me hubiese fijado en ese hombre. Si se le puede llamar hombre. Tan feo, deja tú lo feo, lo nefasto y lo horrendo de corazón. O sea, no me cabe en la cabeza ni entiendo cómo una mujer como Ninel Conde se pudo haber fijado en alguien como él. Y menos podía creer cuando decidió darle un hijo. Pero como dijo mi abuelita, las cosas ya están hechas y ahora te jodes por nece. A ver, este hombre era su manager. Este hombre, Giovanni Melina, era su manager. Pero Dulce te lo advirtió Ninel Conde. Te dijo que ni era manager, ni era empresario, ni era nada. Pero tú como mujer enamorada no le hiciste caso. Giovanni te endulzó el oído. ¿Y qué hiciste? Pues te fuiste a vivir con él. O creo que estoy mal. Él se fue a vivir contigo. Pero las cosas no funcionaban por lo que todos ya sabemos. Se separan. Y después empiezan a despotricar el uno del otro. Esto fue más o menos en el 2018. Una vez más lo perdonaste, volviste con él. No entiendo por qué y ahora están dándose con todo de nueva cuenta. Pero ahora es diferente. Ahora se han escuchado unas conversaciones de Ninel y de Giovanni. Donde Ninel es tajante. Y le dice que ya no lo quiere. Que ya no le gusta. Que la deje en paz. Que ya no quiere estar con un enfermo. Que haga su vida y Ninel la de ella. Y que sobre lo del niño lo estarán platicando. Pero es aquí donde Giovanni le dio una apuñalada por la espalda. Porque cuando ella se va de viaje, él aprovecha para ganarse su confianza y decirle, deja aquí al niño. No te lo lleves. Vamos a cuidarlo a que no esté exponiéndose de ninguna manera. Ella confió, se lo dejó y ¿qué pasó? Cuando regresó, ya no quiso él regresarlo. Que primero que porque tenía el virus. Que se hiciera la prueba. Cuando Ninel se hace la prueba, después le saca otra excusa para no dejarlo ver. Y todo esto gracias a una venganza. Una venganza. ¿Por qué? Porque Ninel ya no estaba dispuesta a soportar más maltratos y humillaciones. Ya lo quería dejar. Y él dijo, no, te voy a dar donde más te duele para que vuelvas conmigo. Entonces, como Ninel, pues no accedió a los lloriqueos de Giovanni. Estas son las consecuencias. ¿Por qué? Mientras Giovanni se hace la víctima, empieza a lloriquearle a Ninel. Que no lo deje, que siga con él. Ninel le dice, ya, basta, hasta aquí. Entonces, él le dice, como todos, ¿verdad? Es que te portas mal. Por eso te pego. Es que no me hagas enojar. Si no quieres que me enoje, no me hagas enojar. ¿Cuántas veces escuché yo eso? Muchas veces. Pero yo me fui a tiempo. Me fui cuando mi hijo tenía dos años. Cuando mi hijo de 20 años tenía dos años de edad. Y eso fue lo que le pasó a Ninel. Si ella hubiese acabado con este hombre antes de toda esta problemática. Si ella hubiera sacado de su vida a Giovanni hace tres años, hoy la historia sería diferente. Hoy Ninel sería una mujer trabajadora, luchadora, pero al lado de su hijo. Que es lo que más está anhelando ahorita. Y pues obviamente no estaría viviendo este tormento que hoy la tiene así, destrozada. Y les digo, esta conversación que están pasando en todas las redes sociales es antes de que Giovanni le quitara el niño a Ninel. Como Ninel ya no quiso nada con él, pues qué mejor plan que separar al niño de su madre. Eso por un lado. Y por otro lado, es que es obvio que Giovanni no quiere dejar de estar viviendo rodeado de lujos. Es decir, la vida que le ha estado dando Ninel con tanto sacrificio y con el sudor de su frente. ¿Verdad que a lo bueno luego luego se acostumbra a uno? Claro. Pero bueno, aquí lo que nos estamos dando cuenta todo y es muy muy obvio. Es que Giovanni ya no sabe ni qué hacer para conseguir que Ninel conde regrese con él. Primero que no dejaba ver al niño que por qué traía el virus. Después que porque había abandonado el hogar. Ahora resulta que porque uno va a trabajar, ¿abandona el hogar? Por favor. Después que porque descuidaba al niño. Y después, ahora ya a últimas, dijo que porque ella le había sido infiel con uno de sus compadres. Háganme por favor el reverendo favor. A lo que a esta mentira, la misma comadre lo desmintió contundentemente. Y después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, señor Giovanni? Ya déjala en paz. Ya regrésale su hijo a una madre desesperada. Ya regrésale su madre a su hijo. Y tú, Ninel, no pidas permiso para ver a tu propio hijo. Es tu hijo. Tómalo y llévatelo. Nadie te lo tiene que impedir porque tú eres su madre. Yo que tú, Ninel Conde, llego, agarro a la criatura y me lo llevo. Pésele a quien le pese. Pero bueno, yo no creo que este pleito termine pronto. ¿Por qué? Porque obviamente los abogados están muy interesados en que ellos sigan peleando. Y ellos esperan que de ninguna de las dos partes se canse. ¿Por qué? Mira nada más. Y ya sabemos lo que sigue después de todo esto. Un amparo, otro amparo, una contra demanda, otra contra demanda. Y así es el cuento de nunca acabar. Yo, mis rebeldes, espero de verdad de todo corazón estar muy equivocada. Y que en menos de lo que nos imaginemos, Ninel Conde ya pueda tener a su hijo en sus brazos, poderlo besar. Digo, Ninel Conde nunca me cayó bien. Ninel Conde nunca me gustó como artista. Pero soy un ser humano. Soy una madre que obviamente le duele lo que le están haciendo a ella y a su hijo. Este niño no tiene por qué estar pasando tanto, tanto. Y lo vimos, porque lo vimos en el video donde Ninel Conde va a visitarlo a casa de Giovanni. El niño se levanta, y no sé si ustedes lo notaron, se levanta y fue con un coraje a golpear al perrito que tenía ahí al lado. ¿Cómo por qué? ¿Por qué golpear a un animalito así? Es un acto que sin duda te indica que el niño no está bien. Él quiere ver a su padre, ok, que lo vea. Pero con la que tiene que estar es con su madre, porque no cabe duda que Ninel Conde es una buena mujer, es una gran madre. Así que esperemos y esto ya llegue a su fin y Emanuel y Ninel Conde se puedan reencontrar, darse un abrazo, muchos besos y apapachos. Y si ustedes, mis rebeldes, están de acuerdo con todo lo que yo dije, háganmelo saber, por favor, dándome un like. Si me dejan ahí su like, yo sabré que no estoy tan equivocada de pasada. Por favor, compartan, compartan, compartan para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido. Y no olviden dejar su comentario. A lo mejor yo estoy equivocada, a lo mejor ustedes tienen una opinión diferente. Por favor, háganmelo saber que yo ya saben que los leo con mucho gusto y también me doy el tiempo de contestarles a cada uno de ustedes. Este tema fue un poco difícil, mis rebeldes, pero quería complacer a la señorita Bárbara León, quien fue la que me pidió que hiciera este video. Yo me despido de ustedes, enviándoles muchos besos, abrazos y apapachos a todos ustedes. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!